Shalom a todos ustedes, bienvenidos sean a esta transmisión especial en la cual vamos a hablar acerca del día de Tubeab, el día del 15 de Menajemab, que es conocido en el judaísmo por ser el día del amor y la amistad. Vamos a tratar en esta ocasión especial, primeramente mencionando la felicitación de Gutiomte, Gutiomte, tal y como vamos a estar estudiando en lo que es la Mishnah en Masejetanit, acerca de la esencia de este día de Hamishah Sarbeab, del 15 de Menajemab, por qué es un día tan elevado, tan especial. Vamos a ver a la luz de lo que menciona la Hasidut, de lo que menciona la parte mística de la Torah y lo que menciona también la parte revelada de la Torah, lo que mencionan la Mishnah y la Gemara en Masejetanit. Ahora, podemos decir por qué el 15 de Menajemab, y es algo que lo pregunta el Rebe, el Rebe de Luavich pregunta por qué el 15 de Menajemab es un día tan especial, que incluso nuestros sabios mencionan de que el 15 de Menajemab es un día mucho más elevado que Pesach, Shabbot y Sukkot juntos. Es más elevado que todas las tres festividades principales del judaísmo, que son Seher y Etziad Mitzrayim, que son recuerdo de la salida de Egipto, o sea, incluso más que el propio Pesach, que es la raíz de toda la emuná judía, de toda la fe judía, por qué el día de 15 de Menajemab es un día mucho más elevado que cualquiera de los Moadim, que es más elevado que cualquiera de las fiestas del pueblo de Israel, por qué. Entonces, la respuesta la tenemos en la Gemara Maseje Tanit, en el Tratado de Tanit, menciona la Mishná, la última Mishná de hecho de Maseje Tanit, menciona Amar Rabi Shimon, Abar Ramán Shimon Ben Gamliel, dijo el famoso Rabi Shimon Ben Gamliel, quien fue también el Rosh Sanedrín, quien fue la cabeza del Sanedrín en su generación también, prácticamente fue la primera cabeza del Sanedrín después de la destrucción del segundo templo de Yerushalayim, y esto también tiene que ver, curiosamente, con lo que es la conexión entre lo que es el 15 de Menajemab y lo que es el día de Tishabeab, y lo que es entre lo que es el día del amor y la amistad y lo que es el día de la destrucción de los dos templos de Jerusalén. Menciona Rabán Shimon Ben Gamliel, O sea, no hubo, este, no hubo, no hay grandes, no hay más grandes festividades por el pueblo de Yerushalayim como el 15 de Menajemab y como el día de Kipur, o sea, menciona el Rebe de Lubavitch en varias hijotas, ¿por qué menciona acerca del 15 de Menajemab? Pregunta el Rebe, ¿qué tiene el 15 de Menajemab especial? O sea, ciertamente en el 15 de Menajemab es el día en el cual se puede verle ya la luna llena dentro del onceavo mes del año, que es el mes de Menajemab, pero aparentemente eso también sucede, eso va a suceder dentro de un mes más, el 15 de Lul, y también el 15 de Tishre, también el día de Sukkot, el comienzo de Pesach y el comienzo de Sukkot es el 15 de Nisan y es el 15 de Tishrei, o sea, también la luna llena de Tishrei, en la luna llena también de Nisan, también deberían, también la Mishnah debería haber mencionado de que son días especiales también, o sea, entonces, ¿por qué nuestros sabios hacen énfasis en lo que es precisamente el 15 de Menajemab y lo que es el 10 de Tishrei prácticamente, Yom Kippur? ¿Por qué no dijo que un día especial aparte del 15 de Ab, que es la luna llena de Ab, aparte de eso también, la luna llena de Tishrei también es especial, el de la fiesta de Sukkot, aparentemente, ¿por qué? Entonces responde el revés, ciertamente el día del 15 de Menajemab, la luna llena del 15 de Ab, es especial, ¿por qué? Porque viene después de una yerida, viene después de un descenso espiritual tan profundo como lo fue la destrucción de los dos templos de Yushalayim, o sea, el hecho de que el pueblo de Israel perdió su gran esencia, perdió el gran elemento que es el Betamikdash, sobre del cual dependen muchas mitzvot, o sea, la gran mayoría de las mitzvot de los 613 preceptos de la Torah dependen del Betamikdash, o sea, y de hecho el Betamikdash servía como una especie de antena entre el pueblo de Israel y Akadosh Baruj Hu, o sea, servía como una especie de antena entre el mundo material, entre este mundo y los mundos superiores, o sea, los mundos superiores, y es de hecho lo que menciona el Zohar, desde la Eben Ashtiyah, desde lo que es la piedra fundamental, que es el lugar del Kodesh Akodashim, que es el lugar del Sancta Sanctorum, donde estaba el Arca del Pacto, desde ese lugar vienen todas las Brajot del mundo, vienen las Brajot para el pueblo de Israel, para toda la tierra de Israel, y de toda la tierra de Israel para todas las demás naciones del mundo, o sea, prácticamente es un vector, sabemos de que el Betamikdash en general, y lo que es el Kodesh Akodashim en particular, el Sancta Sanctorum, donde estaba el templo, es el lugar tan sagrado en el Monte Morián, el Monte del Templo, es un vector de bendición, es un canal, es el canal principal de bendición para todo el mundo en general, no solamente para la tierra de Israel, sino para todo el mundo en general, entonces, ¿qué conexión tiene aparentemente lo que es el lugar más sagrado del mundo, que es el Sancta Sanctorum del Monte del Templo en Jerusalén? O sea, ¿qué conexión tiene con el 15 de Menachemab? Lo vamos a ver ahorita, o sea, este, porque en el día del 15 de Menachemab, las hijas de Jerusalén, o sea, las hijas de Jerusalén salían a los campos, y salían con todo, salían tipo vestidas con túnicas prestadas, ¿para qué? Para que no se vaya a, para no avergonzar a la otra, o sea, porque había muchas chicas, y hay muchas chicas dentro del puro de Israel, existen chicas que tienen recursos económicos, y hay otras que, pues, no tanto, o sea, y así, se hacen chicas de familias ricas y de familias pobres, entonces, para no avergonzar a ninguna, todas se salían, todas salían con este, con vestidos prestados la una de la otra. Y aquí menciona una laja muy interesante, todos los kelim, todos los utensilios, tienen que ser purificados por medio de tevilá, o sea, la tevilá que representa dentro del pueblo de Israel, representa la autoanulación de la persona, toda la esencia, así como una persona, cuando un hombre o cuando una mujer se sumergen en la mikve, este, se sumerge todo su cuerpo de la persona, solamente cuando se sumerge todo el cuerpo de la persona, hasta el último pelo de la cabeza, este, cuando es, quedas todo sumergido dentro de la piscina ritual que es la mikve, entonces la persona se puede purificar, de la misma forma también tevilá, menciona la parte mística de la Torah tevilá o teotvitul, la tevilá, la palabra tevilá en hebreo, también tiene las mismas letras de la palabra en hebreo bitul, o sea, que es autoanulación a Dios, o sea, y ¿qué es bitul? Es bitul, es ser una herramienta, o sea, lo transpolamos en este caso a una frase en inglés, bitul, o sea, ser una herramienta para Dios, es como una persona que tiene un martillo, entonces el martillo no piensa por sí mismo, sino nada más es un vehículo por el cual la fuerza de que yo le imprimo al martillo, pues puede golpear una mesa y puede clavar un clavo, o sea, de la misma forma también la persona cuando se autoanula toda su voluntad ante Hashem y entonces la persona se convierte en una extensión de la voluntad divina, o sea, entonces, y aparentemente esto que tiene que ver con la, que tiene que ver con Hamishazar, con el hecho de que las mujeres salían a las, salían y bailaban en los viñedos, o sea, menciona la parte mística de la Torah, entró el vino cuando la persona bebe vino, cuando la persona se emborracha con vino, entonces le es más fácil contar, le es más fácil expresar lo que tiene por dentro, la persona puede empezar a contar secretos cuando la persona está borracha, entonces la, entonces ciertamente lo que es el yain, lo que es el vino, está conectado con lo que es el Sod, con lo que es la parte, con lo que es la parte del Sod, con la parte secreta de la persona en sí, o sea, y esa es la razón por la cual la parte mística de la Torah está conectada con el Sod, está conectada con la parte oculta y la parte esencial, no solamente del judío, sino la parte esencial del mundo, que esta también viene de la parte esencial de Dios también, o sea, este, ahora este, y por qué entonces se menciona Bekola que elim te unim te vilá, por qué, porque primeramente para llegar al, y eso es lo que también tenemos que, lo que nos enseña aquí la Gemara, o sea, para elegir una buena mujer, para elegir una buena esposa, la persona tiene que tener te vilá, tiene que tener sumersión total ante a Kadosh Baruj Hu, ante Dios, tiene que tener B-Tool, tiene que ser una herramienta total y completamente autoanulada a la fuerza divina, o sea, tienes que tener B-Tool, tienes que tener autoanulación completa hacia Dios, para escoger a la verdadera Neshama, para escoger a la mujer que está destinada para ti desde los siete días de la creación, para que uno puede escoger a la mujer que les está destinada desde tal y como dice la Gemara en Masejet Sotá, la Gemara en otra parte también, en otra Masejet, en otro tratado de, que se llama Sotá, menciona de que la persona, 40 días antes de que la persona sea concebida por medio de sus padres, viene una B-Tool, viene una voz del cielo y dice, B-Tool, 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 o sea, tal persona, tal chica se va a casar con esta, con este, con este hombre que va a estar naciendo de fulano y fulana, de papá fulano y mamá fulana, o sea, se les, de aquí vemos el porqué, el hecho de buscar la pareja adecuada para uno depende del B-Tool, depende de la autoanulación a Dios, ¿por qué? porque solamente de esa forma puedes conectarte con tu otra alma, puedes conectarte con tu otra mitad, con tu otra naranja, o sea, y tal y como vemos en de dentro de lo que mencionan los sabios en el Midrash, los sabios en el Midrash Bereshit mencionan acerca de la creación de Adama Rishon, acerca de la creación del primer hombre Adama, de que cuando fue creado Adama Rishon, fue creado al mismo tiempo hombre y mujer, o sea, prácticamente Adama Rishon fue creado hermafrodito, fue creado en este caso con las dos cualidades, con cualidades del hombre y con las cualidades de la mujer al mismo tiempo, al tal grado de que Adama Rishon era prácticamente tenía dos caras, una cara por delante y otra cara por detrás, una cara, una cara este, de hombre por delante y una cara de mujer por detrás, o sea, este, y tenía así prácticamente, o sea, tenía todas las cosas propias del hombre por un lado y todas las cosas propias de la mujer por detrás de él, o sea, del otro lado, o sea, prácticamente era un hombre hermafrodito, era una creación especial que tenía las dos contrapartes al mismo tiempo, o sea, que tenía masculinidad y feminidad al mismo tiempo, esa es la razón por la cual Hashem menciona de que, no, Loto Bayotadam Levado, o sea, esta creación es demasiado compleja, es demasiado, o sea, como que cosas demasiadas cosas al mismo tiempo, entonces Loto Bayotadam Levado, no es bueno que la persona esté sola, sino que vaya a tener un complemento de la misma forma que tienen los animales de la tierra, o sea, ya que el cuerpo de la persona fue creado de la tierra, o sea, ya que Adama Rishon de donde fue creado, Minadama, Bayitzer Hashem Adam, Afar Minadama, o sea, Dios creó al hombre del polvo de la tierra, así como creó a los animales también del polvo de la tierra, o sea, entonces ciertamente la completitud de Adama Rishon tenía que venir por medio de aparejarse con su contraparte, o sea, de la misma forma que los conejos, de la misma forma que los cervatillos, de la misma forma que los osos tienen, hay el oso macho y la osa hembra, o sea, está el conejo macho y la coneja hembra, o sea, y cuando los dos se unen, entonces ahí es cuando crean una nueva vida, o sea, cuando estas dos contrapartes, en este caso, se juntan, aun cuando están separadas entre sí, cuando se juntan, entonces pueden crear vida, o sea, de la misma forma también Hashem decretó de que también fuese así también con el hombre, ya que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Hashem, y así, ¿qué quiere decir esto? Adamele León, de que el hombre fue creado de acuerdo a la imagen y semejanza de los mundos espirituales también, o sea, en los mundos espirituales existe la parte masculina y la parte femenina, existe la masculinidad espiritual que es Mashpia, que es lo que es la parte de la, la parte de las sefirot espirituales, las emanaciones espirituales que dan, que dan influencia, o sea, que son como el hombre que provee, o sea, que son como el hombre, que son como el macho que provee, o sea, y existe la parte receptora que es la parte femenina, o sea, lo que es la esfirah de Malhut, lo que es la parte del reinado de Dios, tal y como está dentro de este mundo, que es, que la esfirah de Malhut es comparado con una mujer, es comparado con la energía femenina, ya que la energía femenina es la energía receptiva que recibe de la energía dadora, que recibe del macho, o sea, así como la mujer recibe del macho, así como en los animales la hembra recibe del macho, o sea, este, entonces lo mismo también, este, lo mismo también Hashem hizo así, ¿para qué? para que él, lo hizo así también con el hombre, para que los hombres y mujeres se juntasen, y entonces creasen una nueva vida, de una forma mucho más completa, y según la semejanza de las emanaciones espirituales de arriba, en el mundo de las emanaciones espirituales, de Atsilut, entonces, esa es la razón por la cual, esa es la razón por la cual, regresando a lo que menciona aquí la Mishnah, o sea, de que ciertamente se necesita Tevila, para encontrar esa contraparte tuya, cada hombre, cada hombre que hay en, cada hombre dentro de la humanidad, cada hombre que hay dentro del mundo, pues tiene una contraparte femenina, ¿por qué? porque Hashem creó Zahar Unekebana Barah Otam, Dios creó estas dos contrapartes para que se completen una con la otra, para que el Mishnah, ya que la parte de Adora no podría tener su expresión ultimativa, una persona no puede dar si no hay un receptor que pueda recibir, y el receptor, pues nada más quedarse solo, sin que le den, pues no, ¿de dónde va a tener? o sea, de ahí el por qué menciona la Hasidut, de que Malhut, de que la esencia de Malhut, de que la emanación espiritual de Malhut, no tiene por sí misma nada, es un receptor total y completo, o sea, no tiene la capacidad de dar, ¿por qué? porque no tiene nada en sí mismo, es como la luna, es como decir que está el sol, el sol es dador, es una estrella dadora, es como decir el sol y la luna en este caso, o sea, de hecho también la Hasidut, la parte mística de la Torah, compara también la energía masculina y la energía femenina, las compara con el sol y la luna, o sea, el sol es una estrella que da luz y calor, o sea, a todo el sistema solar, y también lo da la luna, la luna por sí misma no puede, no tiene ninguna, no es como la estrella solar, no tiene luz por sí misma, la luna no tiene luz ni calor por sí misma, o sea, solamente refleja la luz que recibe del sol para que ésta pueda ser reflejada en el planeta Tierra, de la misma forma también es el hombre y la mujer, el hombre es como el sol, es la estrella dadora, es el ente espiritual dador, por decirlo así, la energía masculina espiritual, es la esencia dadora, como el sol da sus rayos y su calor a los demás planetas, y lo que es la mujer, la mujer es la luna, que no tiene por sí misma luz, solamente refleja lo que recibe del hombre, o sea, lo refleja para qué, para iluminar también a la Tierra, en su propia manera, en su propio modo, o sea, entonces es la razón por la cual la Mishnah también aquí menciona, de que la menciona acerca de lo que hacían las mujeres, aquí la Mishnah nos está contando qué es lo que hacían las mujeres, el quince de Menajemab, o sea, entonces, sigue diciendo la Mishnah, y las hijas de Jerusalén salían, y bailaban en los kramim, y bailaban entre los viñedos, y qué es lo que decían ellas, bajur sana eneja, o sea, chico, tú chico hombre, o sea, tú tienes que fijarte bien, tienes que observar bien, mata borerleja, qué es lo que vas a elegir para ti, qué tipo de pareja, qué tipo de chica vas a querer como esposa para ti, y las hijas de Menajemab, 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 no te fijes solamente en la belleza exterior, sino también ve cuál es la familia de ella, cuál es la familia, cuáles son los valores de la familia de ella, qué es lo que ella, cómo es que fue educada ella, qué tipo de valores tuvo de su padre y de su madre de ella también, o sea, y esa es también otra de las claves para poder encontrar una buena esposa también, o sea, no solamente hay que fijarse en la belleza exterior, tal y como el mundo quiere venderte, o sea, el mundo moderno especialmente quiere vendernos de que no, exalta mucho la belleza exterior de las chicas, y Miss Universo, y toda la cosa, las chicas tienen que ser wow, tienen que ser súper delgadas, y súper 90, 60, 90, y etcétera, etcétera, o sea, Estelle, no, no te fijes en esa, en esa envoltura material que es solamente algo exterior, sino que fíjate los valores que esta mujer ha absorbido de su casa, fíjate los valores que absorbió de su padre y de su madre, ¿por qué? Porque al final de cuentas la mujer es, la energía femenina es como la luna, es como mencionamos, la luna que no tiene luz por sí misma, solamente recibe de la luz solar, para reflejarla en la tierra, para reflejarla dentro de este mundo, la misma forma también, por eso es que menciona aquí, tenenejava mishpajá, tú, por eso es que las mujeres de Jerusalén, en el 15 de Menahemab, en la antigüedad, ellas cantaban, le cantaban a los chicos, no te fijes en la, en la envoltura material, no te fijes en nuestra belleza material, o sea, no te fijes en nuestra belleza exterior, sino fíjate los valores que tiene cada una, y los valores que tiene cada una, ve cuál es el mejor para ti, cuál es el más adecuado para ti, y tal y como está escrito en el Mishlei, tal y como está escrito en la, en los proverbios del Rey Shlomo, es una mentira, la belleza exterior, y es solamente vanidad, la belleza, la belleza de la mujer, la belleza en general, la belleza exterior, de la mujer del mundo en general, y Shairat Hashem y Titalal, o sea, cuál es la mujer que es alabada, la mujer que es temerosa de Dios, ¿por qué? Porque la esencia de la mujer, tal y como mencionamos, la esencia femenina, tiene que ver también con lo que es la Sefirah de Geburah, tiene que ver con lo que es la esencia de la, mientras el Shoresh menciona la Kabbalah, el Rabitzhak Luria Shkenazi menciona en sus escritos, de que el hombre en este caso viene de la Sefirah de Gésed, viene de la cualidad de dádiva, trascendencia, dar al prójimo, dar más allá, dar a otros, y trascender más allá de lo que es uno para dar al otro, o sea, esa es la esencia del hombre, la esencia dadora del hombre es Gésed, es misericordia, es amor, es dar, y esa es también la esencia del amor también, y es también lo que es la esencia del amor, el amor es dar el uno al otro también, y es lo que es también la esencia también de las relaciones de pareja también, es una retroalimentación entre dos personas que se dan la una a la otra, se alimentan, se retroalimentan, dan la una a la otra, el hombre le da a la mujer, y también la mujer le da al hombre, y hacen que los dos crecen, prácticamente los dos crecen, juntos, gracias a esta retroalimentación, este, mutua que tienen los dos, o sea, esa es la verdadera relación de pareja, otra cosa que no sea eso, es solamente algo negativo que va al final de cuentas, no va a perdurar, mucha gente se queja, por ejemplo, de que hay gente de que no, de que llegan a tener codependencias, de que llegan a tener relaciones codependientes, y esto lo otro, cuando el hombre es codependiente de la mujer, o cuando la mujer es codependiente del hombre, sin ella tener también su propia luz, tal y como la luna tiene su propia luz, entonces la relación es una relación sana, al final de cuentas, nunca se va, al final de cuentas, se distancian, se distancian, se distancian, y pues llegan a divorciarse, o sea, es, la verdadera relación mutua, es cuando hay una retroalimentación, entre el hombre y la mujer, cuando el hombre, en este caso, le da a la mujer, pero también la mujer, también la da al hombre, eshet hail, ateret bala, tal y como mencionan, mencionan nuestros sabios, de que la mujer, es, la mujer virtuosa, es la corona de su marido, también, ¿por qué? porque también la mujer le da, también le aporta, también al hombre, y hace que el hombre, también pueda ser, un mejor hombre, pueda ser una mejor persona, pueda ser, pueda superarse en la vida, también, eso por ejemplo, lo vemos también, en varios ejemplos de la Torah, mencionan nuestros sabios, de que el hermano de Jacob vino, se llamaba Esab, Esab Arashah, el famoso Esab, el padre de Edom, el padre de la civilización occidental, es el Edom, o sea, este Esab, Esab, mencionan nuestros sabios, Esab quería casarse, con la hija de Jacob, con Dinah, o sea, entonces mencionan nuestros sabios, si, si Esab se hubiese casado, con Dinah, entonces Dinah, Dinah no era cualquier chica, era una chica tzadeket, era una chica justa, con una, con unos valores, muy, muy bien fundamentados, que ella, que ella absorbió, de Jacob vino, de su padre Jacob, y de su, y de su mamá también, de Leá, ni más ni menos, una de las matriarcas, en el pueblo de Israel, o sea, ella una ishatzade, que prácticamente, Dinah era, era prácticamente una, una mujer muy justa, o sea, de valores, en este caso, que reflejaban la unicidad de Hashem, en todos los sentidos, o sea, entonces mencionan nuestros sabios, si es que, si es que, si Esav, se hubiese casado, si es que, si es que Esav el malvado, se hubiese casado con Dinah, con una tzadeket como Dinah, prácticamente, pues, tan solo por el amor, que Esav le hubiese proferido a Dinah, entonces también Dinah, le hubiese retroalimentado, también a Esav, y Dinah le hubiese dado a Esav, la oportunidad de hacer Teshuvah, también, o sea, Esav prácticamente, Esav prácticamente, hubiese cambiado totalmente, su forma de ser, su personalidad, todo lo que era, su forma de ser, Esav hubiese estado dispuesto, a cambiar toda su personalidad, toda su forma de ser, tan solo para agradar, a una tzadeket como Dinah, prácticamente Dinah, podía, podía haberle dado, este, la oportunidad a Esav, de regresar, a Dios, prácticamente, de reconectarse con Hashem, nuevamente, o sea, tal y como lo fue, en sus primeros años de vida, o sea, antes de llegar a ser, Ishtzai, de Ishtzadeh, antes de llegar a ser, una persona que caza, no solamente que caza animales, sino que caza personas también, una persona engañosa, y mentirosa, etcétera, etcétera, antes de eso, Esav era un poco más, un poco más inocente, o sea, Esav prácticamente, hubiese regresado a eso, y no solamente, eso hubiese sido mucho más, hubiese sido un súper tzadik, o sea, pero ¿por qué? Pero todo por la mujer, por Dinah, o sea, todo lo hubiese hecho por ella, o sea, ¿saben? aún con toda la Rishut, aún con todo lo malvado que era, hubiese cambiado, hubiese dado un giro de 360 grados, ¿por quién? Por la mujer, por una mujer como ella, por una mujer como Dinah. Aquí vemos el poder que tiene la mujer, de trastornar y de cambiar al hombre, tanto si es para bien, o si es para mal, eso por ejemplo, lo vimos también en la Perasha de Korach, recientemente leímos en la Perasha de Korach, de que la mujer de Korach, fue la que instigó a Korach, y le dijo, tú debes de ser el que, el nuevo líder del pueblo de Israel, no Moshe, tú eres mucho más tan mirjajam que él, mucho más rico que él, o sea, de ahí el por qué nuestros sabios mencionan, hojmat nashim bantabeta, o sea, la sabiduría de la mujer, es la que construye la casa, o puede hacer lo contrario, destruir la casa, la mujer de Korach, prácticamente con todos los malos consejos que le dio a Korach, Korach, pues se ensoberveció, él se enorgulleció, y quiso ser el nuevo líder del pueblo de Israel, por encima de Moshe, por encima de Darón, por encima de todos, y al final de cuentas Hashem lo acabó, acabó con él y con toda su casa, o sea, de aquí vemos de que la, de que lo que hizo Korach, prácticamente fue culpa de ella, también fue culpa de la mujer, y principalmente culpa de la mujer de Korach, ella fue la que destruyó su casa, ella fue la que destruyó a Korach, y destruyó a toda su familia, y a toda su casa de Korach, o sea, el este, de aquí vemos la fuerza tan tremenda que tiene, que tiene la mujer judía, y que tiene la mujer en general, vaya, o sea, que es, ella tiene, que ellas, las mujeres judías, tienen la fuerza, para elevar al hombre, elevarlo a nuevos niveles, elevarlo a niveles que por sí mismo el hombre no puede llegar, o sea, de ahí el porqué, como dije, la Mishnah, mencionas, la Mishnah Masegetanit, esta Mishnah que estamos estudiando, por eso es que menciona, qué es lo que le dice, las chicas, que están bailando, en la, en los viñedos, o sea, estas chicas que están bailando en los viñedos, qué es lo que le decían ellas a ellos, qué es lo que le decían estas chicas a los chicos, ¿por qué? Porque la mujer judía, tiene un papel muy preponderante dentro del judaísmo, tiene un papel muy, muy importante, o sea, gracias a las mujeres judías, tal y como mencionan nuestros sabios, por mérito de las mujeres justas del pueblo de Israel, es que el pueblo de Israel ameritó la redención de Egipto, o sea, gracias a ellas es que pudo haber continuidad, del pueblo judío, aún con toda la esclavitud en Egipto, y el hecho de que el faraón estaba echando todos los niños al río, todos los bebés los estaba echando al río, toda la cosa, aún a pesar de todos los decretos de exterminio, que el faraón hizo en contra del pueblo de Israel, aún así las mujeres tuvieron emuná, tuvieron fe de que cierta, de que si ellas luchan hasta el final, para que haya continuidad del pueblo de Israel, entonces, ciertamente, va a haber Geulá, y esa es la razón por la cual mencionan nuestros sabios, de que las mujeres del pueblo de Israel, fueron las primeras que se alegraron, cuando Hashem destruyó Egipto, y destruyó todo el ejército del faraón, cuando fue destruido, en la partición del Mar Rojo, ellas fueron las primeras, en alegrarse y en cantar, y tal y como dice, las mujeres salieron, no solamente cantando a Dios, la canción del Mar Rojo, sino también salieron bailando, salieron con tupim, salieron con panderetas, salieron incluso, salieron cantando y tocando para Kadosh Baruj Hu, que fue algo mucho más bonito, que nada más el cantar a capela, también estuvieron bailando en honor a Hashem, estuvieron tocando instrumentos musicales en honor a Hashem, ¿por qué? porque ellas fueron las que pusieron esta semilla, ellas fueron las que sembraron la semilla, para que de ahí surgiese la redención de Egipto, la Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto, esa es la razón por la cual mencionan también aquí la Mishnah, varios Pesukim, varios versículos de los cuales mencionan, Tzena Urena Benot Sion Mamelech Shalomó, Batara Sheitralo Imovion Jatunató Vion Simchat Libó, salgan y vean hijas de Sion al rey Shalomó, salgan a ver cuál es, porque ustedes son las que han coronado, han llevado la corona de su madre, ustedes llevaron la corona de la madre del rey Shalomó, ¿quién fue la madre del rey Shalomó a Melech? fue Bacheva, la famosa Bacheva quien hizo supuestamente pecar a Davida Melech, Davida Melech deseó a Bacheva, aún siendo esposa de Urias, siendo esposa de Uriá, de otra persona, y mató a Uriá, estuvo dispuesto a matar a Uriá para quedarse con ella, o sea, mencionan a nuestros sabios, aquel que dice que Davida Melech hizo un pecado, ciertamente esa persona es Kofer, ciertamente esa persona es renegada de la Torah, ¿por qué? porque en verdad aquí se esconde un talíjelo aquí, aquí se está escondiendo, aquí se escondía un proceso divino, o sea, mencionan a nuestros sabios, Bacheva en verdad era la mujer destinada para el rey David, pero en el proceso llegó a ser también esposa de Urias, ¿por qué? porque Davida Melech, él también había derramado muchísima sangre dentro de las guerras que hubo en la tierra de Kenan, entonces por eso es que también como que hubo un ikub, entonces como que hubo ahí un obstáculo, se obstaculizó su Shiduj, el Bashert prácticamente, entonces el emparejarse, Davida Melech el emparejarse con Bacheva, pues hubo algo que precisamente este fue un factor obstaculizante de la emparejación de Davida Melech con Bacheva, aun cuando Bacheva era la decretada en el cielo para él, era la mujer decretada en el cielo para él, aun así, o sea, ¿por qué? y todo esto ¿por qué? o sea, aquí vemos el por qué, aquí menciona Batarashi, Tralo y Mo, o sea, ¿por qué? porque la propia Bacheva, ella sabía dentro de sí, de que ella estaba destinada a ser la reina de Israel, ella estaba destinada a estar junto con Davida Melech, nada más que en el medio hubo un cierto proceso que Davida Melech tuvo que pasar, un cierto proceso de purificación, que Davida Melech tuvo que pasar, él tuvo que pasar también por Nisionot propias también, o sea, y de esto también, y esto también se puede aplicar también a cada uno de nosotros también, cada uno de nosotros en la vida, este, puede, tenemos nuestras pruebas, cada uno de nosotros tiene Nisionot, tiene sus pruebas en la vida, las pruebas que Dios le da, pero lo importante es, no, lo importante es no desesperarse y seguir adelante, y pasar esas pruebas, ver que esas pruebas son solamente oscuridad, una oscuridad temporal, que si uno enciende luz, entonces, tal y como dice el Rav Shneursanman de Liadi, en su famoso libro El Tania, si tú enciendes un cerillo, dentro de un cuarto oscuro, entonces ese cuarto es menos oscuro, ese cuarto ya tiene un poquito más de luz, y puedes llegar a ver lo que hay dentro del cuarto, o sea, antes de prender una luz, entonces la oscuridad, pues no te deja ver casi, no te deja ver nada o casi nada, o sea, pero, si uno prende una luz dentro de la oscuridad, entonces ahí, pum, se empieza a disipar la oscuridad, y entonces se empieza a ver las cosas más claramente, o sea, es lo que también tenemos que hacer nosotros en nuestra vida también, o sea, es la razón por la cual también la Gemara Masegetanit, menciona de que la, de este Pazuk, que mencionamos, que es un Pazuk del Shia Shirin, del Cantar de los Cantares, vean ustedes hijas de Sion, y llévenle la corona de su madre al rey Shlomo, en el día de su casamiento, y en el día de la alegría de su corazón, este, la, ¿por qué? porque la persona en sí misma, la persona antes de encontrarse con su pareja, tiene que refinarse, y pulirse a sí misma, y pasar ciertos, eh, Nisionot, pasar ciertas pruebas que Dios le está dando, ¿para qué? para elevarlo, y purificarlo, y, 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 y seguir escalando un escalón, y otro escalón más alto, y otro escalón más alto, hasta llegar a un cierto punto, en el cual, él y ella se pueden autocomplementar, y, 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 y juntos, seguir elevándose, seguir escalando escalones, hasta Vesrat Hashem llegar a la unicidad de Hashem, hasta Vesrat Hashem llegar a ver, llegar a ver a Kadosh Baruj Hu, llegar en este caso, y pues, revelar a Kadosh Baruj Hu dentro de este mundo, o sea, ciertamente la, la pareja judía se tiene, su objetivo es seguir elevándose juntos, el hombre y la mujer judía, juntos se tienen que, seguir elevando, juntos, tienen que seguir, eh, subiendo los escalones, uno más otro, uno más otro, otro más alto, y otro más alto, pero, antes de eso, la persona, pues, cada uno tiene que también pasar por su propio camino individual también, por sus propios Tikunim, por sus propias reparaciones individuales, tanto él, como ella, tanto como, tanto tú como hombre, como tú como mujer, cada uno, también en lo que es la, en lo que es en la individualidad de cada uno, también, cada uno tiene que pasar por su propia, por su propio sendero de reparaciones espirituales, y cuando ustedes lleguen a complementar, en una cierta etapa, esas reparaciones espirituales para encontrarse, solamente entonces es que la persona, solamente en ese momento, es que el hombre llega a encontrar a la verdadera pareja de él, o de ella, solamente ahí es cuando se llega a ver el verdadero Bashert, ahí es cuando llega a ver el verdadero, el verdadero Shiduj, ahí llega a ver la verdadera, la verdadera pareja, llega a tu vida, y esa es la razón por la cual, menciona aquí el Pazuk, ¿por qué? Siguiendo, regresando y siguiendo con lo que menciona el Pazuk, en Shira Shirim, en el Cantar de los Cantares, ¿por qué? O sea, ok, las hijas de Zion van a ver al rey Shlomo, le van a dar la corona, que heredó de su madre, y también de su padre, o sea, pero especialmente de la madre, de Bathsheba, ¿por qué? Porque Bathsheba representa el Virur, porque Bathsheba, la esposa de David Amélez, representa el Virur a Nitzotzot, representa la elevación de las chispas divinas, que cada persona tiene que elevar, por medio del sendero de reparaciones espirituales, que cada uno tiene que hacer dentro de lo individual, o sea, cada persona tiene que hacer ese sendero de reparación espiritual, por medio de los Nizyonot, por medio de las pruebas que la persona tiene que pasar en su vida particular, o sea, este, y esa, y entonces es cuando la persona puede tener esa corona, cuando, en el día del casamiento de la persona, el día de la jupada de la persona, es cuando se revela esa corona, ¿y esa corona qué es? La pareja de la persona, es la pareja de, eres, es, es, es tú, es tu pareja, eres tú con tu, con tu pareja mujer, o eres tú mujer con tu pareja hombre, o sea, es la corona que se revela, después de todo este proceso espiritual que primeramente tienes que pasar, para llegar a Beyom Hatunató, para llegar al día de la Hatuná, al día de la boda, y para llegar también al día de la, al día de la alegría del corazón, ¿cuál es el día de la alegría del corazón? es el día de la geula, es el día de la redención final, ya que está escrito, Bimota Mashiach, y un y suín, en los días del Mashiach, cuando venga Mashiach, cuando venga la redención completa, va a ser la completitud, en ese día, Dios se va a casar, con el pueblo, va a haber el casamiento completo, del pueblo de Israel con Akadosh Baruj Hu, del pueblo de Israel con Dios, en todos estos 3.300 años, que ha habido de historia judía, ciertamente, las, la, todo, todo ese, todo el proceso, que el pueblo de Israel, ha pasado, durante 3.300 años, todo el Tikún, todo el, todo el sendero de reparación espirituales, que el pueblo de Israel, ha tenido que hacer, en forma general, como pueblo, solamente son parte del compromiso, son solamente el Eruzín, son, son, son la primera etapa, del, del emparejamiento, ciertamente, o sea, del compromiso, está el compromiso, y está la boda, o sea, el compromiso, en este caso, es cuando el, el hombre, se compromete, ante la familia de ella, de que se va a casar, y que se va a casar con, con fulana de tal, y la voy a, a mantener, y la voy a amar, etcétera, etcétera, esa es el compromiso, es la ceremonia de compromiso, que se hace en el judaísmo, conocida como Bort, le doy la palabra a mi prometida, o sea, pero después de, 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 de la ceremonia de compromiso, del Bort, está la Jatuna, está lo que es el, el, la completitud de la unificación, y de la unión entre el hombre y la mujer, que es, bajo la Juppá, que es bajo la Juppá, con Kiddushin, con M'shea Brajot, o sea, esa es la Geulah, o sea, en Matán Torah, la entrega de la Torah, mencionan nuestros sabios, fue la ceremonia de compromiso, entre Dios y el pueblo de Israel, Dios, como el Hatán, Dios como el novio, se comprometió a, a este, a casarse con el pueblo de Israel, se comprometió a, a sostener al pueblo de Israel, y darle espiritualidad al pueblo de Israel, darle vida al pueblo de Israel, y al mundo, o sea, pero, nosotros estamos queriendo, y estamos esperando, lo que es Nisuin, lo que es la Juppá, entre Dios, y el pueblo de Israel, que es la Juppá, va a suceder, con la Geulah completa, ahí va a ser la Juppá, en el cual, el pueblo de Israel, se va a juntar con Dios, y, va a ser una unión eterna, una unión, sagrada, eterna, que no, indestructible, o sea, es la razón por la cual, también, la, el Kodesh Akodashim, el Sancta Sanctorum, donde estuvo el, el arca del pacto, se le llama, Heder Amitot, el, el, la, la recama de las camas, ¿por qué? Bueno, o sea, aquí ya entramos un poco, en temas un poco de, de connotación sexual, pero, es parte también, o sea, la sexualidad también es algo, que está enraizado también, en los mundos espirituales, o sea, así como el hombre y la mujer, cuando se juntan, y tienen su relación, tienen relación, tienen relaciones, se juntan, y llegan a ser, una sola carne, cuando, cuando el hombre, cuando el hombre y la mujer, se juntan, y se funden, funden sus cuerpos, y funden sus almas, en la relación sexual, de la misma forma, también Hashem, se va a fundir, con nosotros, total y completamente, se va a fundir, con el pueblo de Israel, total y completamente, la redención completa, y en donde, en el, en la cámara de las camas, en donde, en el lugar, donde se unen, todas las almas, y todos los espíritus, del pueblo de Israel, que es el lugar, que es el, que es precisamente, este vector, de donde, salen todas las, para todo el mundo, todas las bendiciones, para todo el mundo, de donde salen, del Kodesh HaKodashim, del Sancta Sanctorum, que está en el monte Moriah, en el monte del templo de Jerusalén, que esto sea, que esto sea, pronto, y en nuestros días, podamos ver, el Nisuín, podamos ver, el casamiento, la jopá, la boda de Dios, con el pueblo de Israel, para que, para que, tal y como dicen, nuestros sabios, y tal y como, y tal y como dice, el propio Ishaiawan Abí, el propio profeta Ishaiawan, dice, que, porque, todo ojo, y toda carne verá, cuando Dios regrese a Sion, toda carne verá a Dios, toda la realidad física, reflejará total, y completamente a Dios, en la, en la Geula Mitit Veshelema, en la Geula completa, o sea, este, muchas gracias, todos los que nos están, viendo, este, muchas gracias, a Daniela Kiva, la tía Tere, este, a Joseph Materon, muchas gracias, Daniela Kiva, nos está comentando, este, a Moshe Abraham Santos, muchas gracias, este, me pueden dejar aquí, en el, me pueden dejar sus comentarios, qué es lo que opinan ustedes, acerca de este día, del 15 de Menajemab, del día del amor y la amistad, según la Torah, qué opinan ustedes, también me pueden dejar sus preguntas, sus inquietudes, acerca del tema, del 15 de Menajemab, del día del amor y la amistad, del pueblo de Israel, o sea, me pueden dejar todas estas preguntas, vaya, así es, gracias a todos los que nos han, han estado viendo, y pues, esperen, más transmisiones especiales, Besrat Hashem, que, que voy a estar haciendo, muy prontamente, para el mes de Elul, porque también el mes de Elul, es un mes muy especial, que tiene que ver también, con la esencia, o sea, lo que es el 15 de Menajemab, que es el día del amor y la amistad, el día del amor y la conexión, por medio del amor, es, todo lo que mencionamos, ahorita, es solamente la preparación, para el mes de Elul, el mes de Elul, yo para mi amado, y mi amado para mí, o sea, es el entregarnos, total y completamente, a Hashem, y entonces Hashem, se entrega completamente, a nosotros, para darnos, un año, próspero y dulce, en todos los sentidos, material, espiritual, o sea, entonces, ciertamente, lo que es la esencia, del 15 de Menajemab, es prácticamente, el prólogo, es la, es prácticamente, Dios nos introduce, a la energía del mes de Elul, a través del 15 de Menajemab, a través de la, de la, de la fecha del día del amor y la amistad, ¿por qué? porque la esencia del Elul, es la retroalimentación, del pueblo de Israel, con, cuando se acerca a Dios, y entonces, es cuando Hashem, se acerca, y bendice al pueblo de Israel, y da, Brajot, y da, Mshahot, y da, bendiciones, y da todo tipo de influencias, materiales, espirituales, al pueblo de Israel, en Roshanay, Yom Kippur, y Sukkot, y Simhastoire, o sea, ciertamente, o sea, el estel, el, entonces, Besar Tashem, esto lo vamos a, esto que dijimos ahorita, lo vamos a ampliar, Besar Tashem, Dios mediante, en el mes de Elul, Anile Odi, Bedodili, yo para mi amado, y mi amado para mí, nosotros para Dios, y entonces ahí es cuando Dios, va a ser para nosotros, durante todo el año, durante todo Tashim Pei Dalet, durante todo el 5,784, este próximo año que está por venir, este, y con ello vamos a tener, a Gutunaguesuntior, un año bueno y feliz, en todos los sentidos, y bendecido, en todos los sentidos, muchísimas gracias, y pues, nos dice Rogelio Venegas, bendiciones a mi familia, Venegas Gómez, bendiciones también, a ustedes también, Nagutunaguesuntior, muy buen año, dulce, Besar Tashem, en todos los sentidos, por medio de lo que, estamos estudiando, acerca del 15, homenaje Mab, y el mes de Elul, Besar Tashem, nos vemos en la próxima, y hasta la próxima.